¿Qué? ¿Qué dices tú ahora, niño? ¿Yo qué sé? Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Y hoy, como veis, estamos con... The Black. Pero cállate, no me imites, que yo me rayo, ¿vale? Cállate, cuando vaya a presentar... Cuando vaya a presentar, no me imites, porque me rayo y me pongo muy... No, joder, por eso lo hago. Sí, por eso lo hago. Así que, chavales, hoy el vídeo que os traigo es un vídeo muy extremo, muy hardcore, ¿vale? Así que, meta de likes. En pantalla. En pantalla. En pantalla, gilipollas. ¡En pantalla, maricones! Así que, chavales, espero que os guste. Dale like, comentar, compartir, suscribiros, activar la campanita y vamos con el vídeo. ¡Hola, usted, hermano! Bueno, chavales, el vídeo de hoy se trata, ¿vale? Tenemos aquí leche. Aquí un vaso. Bueno, no, uno no. Tenemos dos vasos, ¿vale? Aquí otro vaso. Tenemos aquí pimentón picante. ¡Epa! Eso lo pongo yo. Lo tomo yo. Y aquí tenemos dos huevos. Otro huevo. Dos huevos, que uno y uno suman dos, como en primaria, ¿vale? No penséis que los huevos de aquí abajo, no, no. Estos son huevos de comer, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser hacer el reto del huevo leche y pimentón picante, ¿vale? Así que, chavales, lo dicho, la meta de likes en pantalla para hacer otro vídeo así extremo, ¿vale? Y tal, ¿vale? Oye, una cosa, espérate. ¿Le echamos un poquito de leche con el saludo humana? No. ¿Sabes la que me dieron, no? Sí, la del semen. Y bueno, cállate, que no lo puedes decir, niño. Cállate, coño. ¿Qué echamos primero? ¿El huevo o la leche? La teoría. ¿Qué se echa primero? ¿La leche o el complejo? La leche. Pues la leche estamos primero. Yo he hecho lo que siempre en los complejos, porque así invito la leche que tengo que echar. ¡Hala, toda la leche que la he echado, tú! Tiene que ser igual. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Yo sí hecha más tanda. Ya no quito ni más, chavales. Y la espuma, entonces, la hecha. Bueno, mirar, está igual. Sí, ve, ese tiene más espuma. Es más rara la espuma, maricón. Por eso que se nota que... Bueno, voy a echar el primer huevo. Cuidado con el móvil. Pero cógelo, maricón. Un bossing. Vale, chavales. Vamos con el primer huevo. No vayas a echar cáscara. Uy, qué rico. Uy, la yema. Se ha trabado. Pone el otro aquí. Claro, ahí está el huevo. Vamos con este otro. Pita la mano. No está. No está. Ahora, papi. Ahora tampoco. Ay, tu madre. Ahora sí. Qué duro está. Qué asco, tío. Vale, me pido este. Sí, claro. Este es el mío, maricón. No, que yo me pido ese. Este es el mío. Ah, pues, sujeto un momento. Espérate. Vale, chavales. Uuuh. Claro, con el cable. Ya, ya. Vale, chavales. Ahora vamos con el pimentón picante, ¿vale? Aquí lo tenemos. Uy, la puta. Es que no te caes con la mano. Sabes cómo se pierde cuando caes. Pero échale en este primero, tonto. A que se vea. ¡Hala, hala, ya! ¡Uy, tú lo que le he echado! ¡Uy, tú lo que le he echado! ¡Uy! Echa, echa. ¡Ya! Tú, maricón. Que tiene más el mío. Te jodiste, huevón. ¿Cómo que huevón? Pásale la lengua a esto. Sí, la vas a pasar tu prima, la de cueca. ¡Hostia, tú! Que se me ha quedado. Mirad, chavales. Y se me ha quedado la mesa igual. A ver, espérate. A ver si se ve. Sí, sí, se ve. ¿Vale? Así que ahora vamos a la acción. Vale, chavales. Este se ha ido a por dos cucharas, ¿vale? Para remover esto. Porque mirad cómo se ha quedado esto, ¿vale? Los retos que hacemos nosotros no son normales. Joder, cómo huele huevo. ¿Cómo huele huevo, tío? ¡No! ¡Eta! ¡Eta, mamón! ¡Hostias! ¡Eta sangre! ¡Hostia, huevo, tú! Yo que tú lo mezclaría bien. ¿Será que lo bata bien? Es lo mismo mezcla y que batir. No, no es lo mismo. Son dos palabras distintas. Batir. Lo significan lo mismo. Sí, en el diccionario. Oye, tío, parece que la leche está cortada, no me jodas. Si es que huevo... Mira, 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 mira. Muy bien, a mí que me cuentas. Oye, que me está dando caje de tomarme esto hoy, ahora, ¿eh? ¿Lo tiramos? Sí, ahora. ¿Por eso ahora? ¿Es que te estás arrepintiendo ahora? ¿Cómo has dicho? Arrepintieron. Arrepintieron. Sí. Arrepintiendo, gilpollas. No jodas, ya lo sé. No sabes ni hablar. Niño, cállate. ¿Cómo se nota donación al cole de pequeño? ¿Si quieres callar, niño? Cómeme el huevo. Ese te lo vas a comer todo. O sea, cómeme el rabo, mejor dicho. Ahora sí. Hostia puta. Oye, aplasta bien eso que si no te... Aplasta bien lo rojo que si no te lo tomas con grumo. ¿Con qué? Que te tomas el grumo. Tío, esto parece el hecho con cola pausa. No jodas. Solo que el rojo. ¡Hostia! ¡Tíralo! ¡Uy, la yema, tú! ¿O te vas a comer todo esto? Pues si tú no me lo tienes. No jodas. Yo lo voy a tirar. Pasa la papelera. No, no. Sí, tío, que mira. Tiene que hacer. Que no, tío, que te lo tomas así y no me jodas. Tío, chavales, esto hay que batirlo bien, ¿eh? Hostia. Espérate que lo va a tomar. Que asco, tío, no me jodas. ¿Y se tiene que tomarse esta vaina, tío? No. Hostia, espérate, como he ido a ponerle a la miniatura. Espérate entonces. Ahora sí te sientas. A ver, tenemos fotos, tío. Es que con la miniatura... Con la miniatura... Con la miniatura... Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no nos ponemos así? Uy, que ella puta. Que no he tomado nada todavía. Uy, la yema. La yema tuya. No, la yema que está aquí dentro. Que se ve igualita en el... ¡Uh! Mira, mira, mira. Te vas a hacer cerca, Tomás. Y tú también. No, yo no. Venga, la de tres. Tú, a la de tres empezamos. No, si te parece a la de una, no te jodas. Venga, una. Una y una. Venga, tío, dale. Mira, esto lo tiro. Pues se ha quedado estos restos. ¡No! Tío, que no se quita esta vaina. Si lo aplastas, sí. ¡Que lo aplaste! Mira, tío, mira. Mira, si yo lo aplasteo. Mira, tío, mira. Oye, yo creo que hay que llamar al Samur, por si acaso, ¿eh? ¿Aquí? Al Samur. ¿Samur? ¿Sabes quién es el Samur, no? Lo de la ambulancia de Samur. No, lo de la policía, no te jode. Ahí la has terminadao. ¿Qué? Tú eres tontito, demente. Estate quieto que te costa la mano, ¿eh? Y de polla también. ¿Me te lo tienes encima? Y de polla también es cortito. Uy, lo que me ha dicho. Un lasta que te está llevando. ¡Cada! ¡Que te esté quieto! ¡Maricón! ¡Qué me lo tiras encima! ¡Te jode! Buenas, hermena. Bueno, chavales, ahora sí, porque si no el vídeo se hace muy largo. A la de tres. Joder, si llevamos 16 minutos hablando. Si no, chavales, el vídeo se hace muy largo, así que vamos allá. Venga, tú. Me pierdo la metijera a ver quién empieza con el primer sorbito. Vamos a hacerlo todos, ¿no? No. No. El primer sorbo. Hay que hacer uno para ver qué pasa al otro, si pota o no pota. Vale, pues pon la papelera aquí en medio. Sí, claro. Cuidado cómo se te caiga esto para el suelo, ¿eh? El que para el suelo. Venga, aquí la meto tijera, tú. Espera tú. Espera tú. Venga, a la de tres, ¿eh? ¡Venga, coño! ¡Venga, la meto tijera! ¡Venga, la meto tijera! ¡Venga, la meto tijera! ¡Venga, la meto tijera! ¡Hijo de puta! Sí que tiene que sacar la misma. Igual que otra vez de la hostia. ¡Hijo de puta madre, tío! ¡Hala, hostia que me ha pegado! Me toca... Me toca a mí el primer sorbito. ¡Tate quietus! ¡Tate quietus! ¡Tate quietus! ¡Tate quietus! ¡Tu madre también, tate quietus! No, es... ¡Esta tu quietus! ¿Es la qué? ¡Ay, la! ¡Acharte! ¡Puta madre! ¡Venga, los dos a la vez! ¡No, tú primero! ¡Te he hecho acharte! ¡Tú lo duermo, tú lo duermo! ¡Dame! ¿Tú lo duermo? ¡Dame! ¡Tú eres el primero! ¡Ay, la hostia que me ha pegado! ¡Venga! ¡Eso ya vale como acharte! ¡Sí! ¡Quita! ¡Tate quieto! ¡No! ¡No! ¡Hasta quieto! ¡Te estoy quitando la mano! ¡Hasta quieto, niño! ¡Ay, la hostia que me ha pegado! ¡Está quieto y bebe! ¡Bebe! ¡Que bebas! ¡Que bebas! ¡Ay, la hostia que me ha pegado! ¿Quiere beber, niño, y dejarme quieto? ¡Ay, la hostia que me ha pegado! ¡Es un cagón, chavales! ¡Coño, me tienes ahí media hora pegando! ¡Está tus quietos! ¡Que no miren la yema! ¡Qué hermoso, tío! ¡Está hermoso! ¡Al final foto y cojo! Oye, chavales, este vídeo me va a petarlo, ¿eh? ¡Uy, la hostia! ¡Cuántos... ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Es que mira cómo está! ¡Es que es alquicio! ¡Meta de likes en pantalla, eh! ¡Cállate, coño! ¡Hostias! Vale, vale Venga, chavales, primer sorbol Que conste que yo todos los retos los cumplo Bueno, los hago 9 minutos, puta madre ¿Dónde vas a poner la pichada? ¡Es que huele mal, tío! No huele tan mal ¡Joder, que no! ¿Y el huevo, qué? Una vez le he hecho con la caja Con con la caja En tu cabeza Venga, chavales, ya en serio Venga, primer sorbo, ahí va ¡Bebe! ¡No se entrega! ¡Hostia, Pedrín! ¡Pica! ¡Pero cómo que pica! ¡Arden! ¡Está malo! ¡Uy, su madre! ¡Que me trago la yema! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Te toca a ti ahora, maricón! ¡Qué buena, tío! ¡Te toca! ¡Que te toca! ¡Que te toca! ¡Que sí, coño! ¡Que te toca! ¡Uy, quién me toca! ¡Venga, coño! ¡Que quién me toca! ¡Diez minutos! ¡Venga, tú! ¡No, escupo! ¿Verdad cómo al final me escupe el suelo? ¡Vale, chavales! ¡Uno! ¡Tos! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Dale ya, coño! ¡Verdad! ¡Joder, esto es lo que ha avanzado al hijo puta! ¡Aquí está queroso! ¡Pica un poco! ¡Sí, pero que conste que con este ha sido, te llena un poquito más de picante! ¡Yo te mato! ¡Que no, que broma! ¡Ah, vale! ¡Está cagao! ¿Está bueno? ¡Solo arde en la garganta! ¿Y el huevo? No me lo he tragado todavía. ¡Ah, bueno! ¡Todavía falta lo bueno entonces! ¡No jodas! ¡Uy, la yema! ¡Joder, tío! Hay que hacer yo creo que una segunda parte. Es que mira que avance dado, tío. Mira la diferencia. Pon tu vaso. ¡Mira qué diferencia, tío! Tío, que yo solamente da un sorbito pequeño porque ya no puedo, tío. Esa vaina... Cuando has sentido la yema, ¿no? ¡Claro! Eso que ha estado así... No, lo voy a hacer con los nariz tapados. Yo lo voy a hacer con los nariz tapados porque si no... Pon la que anda. Chavales, se vieron. ¿Te vas a tomar entero? Lo voy a tomar entero. ¿Todo que queda? Sí. Chavales, reventarlo al aire. Menos mal que a mí me queda poco. Lo voy a tomar entero, ¿vale? Pibitas del mundo, va por vosotras. Chicos, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene que ser para más? Ya, ya. Bueno, pues para los pibitos del mundo. O sea, bueno, déjalo Para vosotros, suscriptores Eso Y suscriptores Yo no estoy tomando las yemas Que hay que matar A lo mejor quedan más yemas todavía Espérate, que mejor dan los amarillos No, no, no Mejor de así, que sin la nariz tapa No, mejor de la nariz tapa No Uy, se le ha callado mi gatito A ver yo A ver que sabe como normal Y solo pica Es que pica Arde, pica, pica, pica Por eso arde En vez de picar arde Es que no puedo, tío, chavales Me tocaría a mí un trago, ¿no? No Bebe, 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 bebe No, ni caso Uy, apareció, se ve Uy, qué puta Esperad Uy, qué puta, chavales Chavales Y chavales Vea lo que queda Me va a terminar ya No, no, no No, no Me voy a poner Ah Here we go Traga, 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 traga Traga Me ha pegado un poquito Ay, mi madre Ay, qué pota Estoy llorando además, tío Estoy llorando, tío No te pongas las manos que te pica más Yo que estoy llorando, no me lo puedo creer, tío Que te pican los ojos después, tío Esto pica una mierda y además Hostia, te ha sonado un huevo la driva, tío Te lo juro Me vas a hacer el puto huevo, tío Sí, tuve de agua Toma Vale, chavales, me toca Terminármelo a mí Lo intentaré de un trago Aunque como está el huevo, creo que será un poquito difícil Venga, dale Uno Ve a tomar huevo el final, tío Uy, qué calor frío Vacío Uy, qué arde un huevo la garganta, tío Ya, ya No hace otra cosa, tío Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Uy, la ñema Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales Si os ha gustado Dale like Comentar No Reventadlo a la de chavales Meta de likes en pantalla, vale Si llegamos a esa meta El vídeo próximo que vamos a hacer, vale Es un vídeo muy épico Y muy chulo, vale Está entre dos retos que voy a hacer No lo sé todavía, vale Así que Reventadlo La meta en pantalla Así que Suscribirlo, dale like Comentar, activad la campanita Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós Adiós, amores Quiero contar Adiós, amores Altyaz Adiós, amores Adiós, amores Gracias por ver el video.